Arleth Carminia Huayhuaconde, quien desapareció el 22 de agosto. Mire que, bueno, esta jovencita desapareció en la zona chimba, en el departamento de Cochabamba, específicamente en la avenida Melchor Pérez. Arleth, precisamente una jovencita de 18 años, salió de su domicilio al promediar las 16 horas, se comunicó por última vez con sus familiares a las 18.42 del mismo día. Desde ese entonces no se sabe nada de ella. El tipo de vestimenta que presentaba Arleth la última vez que fue vista fue una camisa a cuadros color rojo combinado con negro, un buzo color negro y tenis de color plomo. Ella mide aproximadamente 1.60. En la fotografía la observamos de cabello color negro, lacio y una tez de color blanca.